Muy buenos días a todas y todos, agradezco muy cumplidamente al Poder Legislativo del Estado de México, señoras y señores diputados, muchas gracias por el interés en que este organismo autónomo participe con ustedes en este día, para platicar un poquito de manera general cómo está la situación de niñas y niños en nuestro país y sobre todo en estos temas que son muy importantes y que hay muchos otros más que además tenemos que trabajar. Su servidora trabaja en esta área que es la coordinación del programa de asuntos de las niñas y la familia, que nos dedicamos principalmente a la promoción y difusión de los derechos de este sector poblacional. Tengo una presentación, tal vez la puedan ver en esta pantalla, porque quisiera que fuera muy gráfica la información, las reflexiones que les quiero compartir esta mañana y primero puntualizar que creo que debemos estar contentos que en México haya habido ya ciertos avances, por fin, en materia de derechos de niñas y niños y esto lo refiero por el año pasado, cumplimos 30 años de la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas y en el marco de este aniversario pues se hicieron toda una serie de análisis y revisiones de cómo está el índice de cumplimiento en general de todas las niñas y niños. Y bueno, ya podemos señalar que un triunfo es por supuesto la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, celebrar que todas las entidades federativas cuentan con su ley local de niñez, la estructuración de los SIPINAS que tenemos a la representante aquí presente a nivel tanto federal como estatal y como municipal, eso es un ejercicio de articulación que no tiene precedentes en el país, no se había hecho antes un ejercicio de coordinación como este y esos son logros que debemos reconocer y celebrar. Cada vez se trabaja más desde una visión para garantizar derechos que con un enfoque asistencial, cada vez se trabaja más no sólo en resolver problemas concretos de las niñas y niños sino vigilar de manera integral el cumplimiento de sus derechos, eso creo que también lo podemos rescatar como un avance. Y cada vez más las niñas y niños, como decía la Secretaría Ejecutiva, están saliendo más del ámbito privado, cada vez nos damos cuenta más y más que necesitamos escucharlos, que necesitan participar, que necesitamos tomar en cuenta su opinión y que no son asunto de sus padres, son asunto del Estado, son asunto de las familias y son asunto de toda la sociedad, todas y todos aquí somos responsables de cuál es la situación de los derechos de las niñas y niños. Entonces teniendo en mente estos avances, les comento que en el 2018 un comunicólogo de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM publicó un índice de derechos de la niñez mexicana en una revista internacional del INEGI, este académico lo que hizo fue estudiar cada derecho contenido en la ley general y agrupó varios indicadores que nos van dando el panorama de cómo se cumple cada derecho y después hizo un índice de cada estado cómo va en los avances. En la gráfica, a ver si la podemos ver ahorita si no les voy platicando de cada derecho, la calificación o el rango va de 0 a 1, siendo 0 el menor grado de cumplimiento y 1 el máximo grado de cumplimiento. La primera es que México es un país en el que se incumplen de manera generalizada los derechos de niñas, niños y adolescentes. Es decir, tenemos un marco jurídico de vanguardia, reconocido así por otros países, por organismos internacionales, con todas estas leyes que son muy protectoras, son muy garantistas, pero a la hora de aterrizar, 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 a la hora de aterrizar. A la hora de aterrizar, nos estamos quedando cortos. La calidad de los servicios no es la adecuada, la respuesta de los servicios, estoy hablando en general de todas las entidades de la República, no es pronta, la justicia es desafortunadamente lenta, no todos pueden tener acceso a ella, hay mucha reticencia, sobre todo a nivel cultural y social, a combatir la violencia contra las niñas y los niños. Es una práctica que desafortunadamente está muy normalizada, muchas autoridades todavía trabajan bajo el enfoque de que las niñas y los niños son objetos que tenemos que proteger y no sujetos de derechos, entonces se sigue sin tomar en cuenta su opinión. La segunda conclusión muy importante a la que llega es que persisten profundas desigualdades entre las entidades federativas, digamos que a nivel nacional podemos hacernos una idea de ciertas cifras de ya tenemos un 98% de escolarización, sí es cierto, ya tenemos un 80% de cobertura en derecho a la identidad, sí es cierto, pero cuando nos vamos asomando a Chiapas, a Oaxaca, a Tabasco, ya en las entidades de manera particular, nos damos cuenta que ahí los índices están muy por abajo de la media nacional en esos y otros ámbitos. Y la tercera conclusión a la que llega este autor es que el análisis estadístico confirma la múltiple determinación del cumplimiento de los derechos, es decir, seguimos trabajando bajo un enfoque de solucionar ciertos problemas concretos, pero no nos hemos dado a la tarea de brindar atención integral y sobre todo esto se logra pues a través de políticas públicas. Si me ayudan con la siguiente, les traigo tres ejemplos nada más, en el derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, la diferencia que hay entre Nuevo León, que está casi alcanzando la calificación 1 en la escala de este investigador, que alcanzó el punto 90, es abismal con Guerrero, por ejemplo, que alcanza el grado punto 17, entonces es mucho más probable que un niño que nace en Nuevo León tenga muchas más oportunidades de desarrollo que el niño que vive en Guerrero, esto es profundamente injusto, porque entonces quiere decir que el lugar de donde naces determina tu trayectoria de vida y esto no debería de ser así, ya que si la ley es universal, es general y aplica, pues en teoría todas las niñas y todos los niños del país tendrían que tener acceso a la misma cobertura. El Estado de México en esta escala está por ahí del punto 50, entonces se queda también un poquito a la mitad por debajo del promedio nacional. El siguiente ejemplo, que es el derecho a una vida libre de violencia, aquí se consideraron indicadores como el número de reportes de violencia, de casos atendidos, de niños con lesiones en los hospitales, de casos atendidos por las procuradurías de protección, por los juzgados, por las fiscalías y aquí por ejemplo parece que el Estado donde arroja más resultados favorables es Baja California, en comparación con Nayarit, que es el que presenta el menor índice de cumplimiento. Aquí el Estado de México, podríamos decir que no está tan mal porque va por ahí en el punto 80%, 88%, pero bueno, como se dan cuenta, vamos viendo entidad por entidad y no todos tienen el mismo nivel de respuesta. El siguiente ejemplo es el derecho a la protección de la salud, aquí sobre todo se midió la cobertura, que la cobertura pues no podemos decir que es universal, porque todavía tenemos un amplio sector de la población que no cuenta con servicios de salud, pero por lo general, sobre todo en la primera infancia, digamos que está cubierta esta parte y luego con los programas como de seguridad para los niños que van a la escuela, pero aquí se nos olvida mucho los niños que están fuera de la escuela, entonces ellos generalmente son un sector que queda excluido de esta protección. Aquí tenemos el mayor índice de cumplimiento, lo tiene San Luis Potosí, en comparación con Colima, que está en la última escala. Aquí igual el Estado de México presenta un índice de punto 67, entonces todavía digamos que le queda un buen camino para trabajar al respecto. Y en derecho a la educación, igual también podemos ver diferencias muy importantes, tenemos al Estado de Hidalgo con el mayor grado de cumplimiento, y bueno, déjenme decirles que está lejos del 1, porque está en el punto 67, ahí no lo alcanzan a ver, y al final tenemos el Estado con más retraso en punto 25%. Aquí también hay que considerar, por supuesto, las respuestas, a lo mejor no recibió el investigador respuestas de todos los estados, es muy difícil hacer un índice que realmente sea integral, que nos pueda mostrar cómo está el cumplimiento de los derechos, y aquí el Estado de México igual está a la mitad, por ahí de cumplimiento de punto 54, porque les digo a veces, bueno, la escolarización, ok, está bien el índice, pero si nos asomamos a ver cómo está la calidad de la educación, si nos asomamos a ver cómo está la violencia en las escuelas que ahorita mencionaban, si nos asomamos a ver cómo está la situación de que la educación realmente sea inclusiva, bueno, esos ya son otros análisis cualitativos que tendríamos que hacer. En la siguiente diapositiva les quiero comentar que el año pasado, que es otro de los riesgos muy importantes a los que está sometido la niñez, que ya se mencionó aquí a raíz del caso de Torreón, es la violencia. La violencia en todas sus expresiones y en particular la violencia que proviene del crimen organizado. El año pasado la CNDH presentó un informe especial sobre la situación de las niñas y niños víctimas del crimen organizado, entendido no sólo como los niños que quedan sin padres, sin cuidados parentales o que ellos mismos fallecen a causa de la violencia, sino en general cómo la operación de los grupos del crimen organizado inciden en el cumplimiento de todos sus derechos, a veces hay comunidades que ya no pueden ir a la escuela, porque está ahí el grupo armado, constantemente tiene que cerrar la escuela porque hay ataques, porque simplemente el entorno comunitario ya no les permite seguir asistiendo. Hay otros que quedan huérfanos, quedan en estado de orfandad y sus abuelos ya no les pueden brindar seguridad social, no les pueden garantizar su derecho a la educación, o sea, se van enfrentando a múltiples problemas que inciden en su desarrollo. Y en ese informe que les invito a consultar, que está en la página de la comisión, se elaboró un índice estatal de riesgo para identificar en qué entidades es más posible que las niñas y niños estén en riesgos, tanto de ser capturados por el crimen organizado, pero también de ser víctimas en alguna forma o en incidencia de sus derechos. Entonces, ahí los estados en rojo, que son los que más corren riesgo, son Guerrero, Baja California, Guanajuato y Chihuahua. Y en el segundo grupo de los que están en el índice de riesgo más alto está Baja California Sur, Colima, Zacatecas, Nayarit, Oaxaca, Michoacán y Morelos. Déjenme decirles que el Estado de México está, de hecho, entre el grupo de los de riesgo bajo. Ahí, ¿por qué no necesariamente coinciden los índices de inseguridad con los índices de riesgo para las niñas y niños? Porque depende mucho de la calidad de vida, de las zonas urbanas, de qué tanto está desarrollado el Estado. Por ejemplo, en este estudio una conclusión muy importante a la que se llega es que no es tan real que el crimen organizado esté asociado con poblaciones de alta marginación. Al contrario, parece que conforme el Estado o el municipio tiene acceso a más recursos y tiene mayor nivel de desarrollo, el riesgo es más alto. Entonces, échenle una mirada porque esto es muy importante a la hora de elaborar políticas públicas y cuando queremos trabajar de manera focalizada ya en el territorio, pues es importante contar con información cualitativa. Finalmente, les quiero compartir dos datos, esto es en general del panorama aquí en México, pero encontré dos datos muy interesantes de un informe de la Cepal el año pasado que me parece oportuno comentarles. Fíjense que países como, por ejemplo, Argentina y Costa Rica, en materia de inversión, porque mucho de lo que se necesita para cumplir los derechos de la niñez, desafortunada y afortunadamente son recursos, recursos de toda índole, recursos económicos, recursos materiales y recursos personales, porque se necesita personal muy especializado para la atención de la niñez. Entonces, Argentina, por ejemplo, destina el 9% de su Producto Interno Bruto Anual a la inversión en infancia, mientras que México solo le está destinando 3.9%, apenas por arriba de países como Ecuador, República Dominicana y Guatemala. Costa Rica, Bolivia, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay, invierten más en la niñez que en nuestro país. Y el otro dato que les quiero compartir es, en este estudio se hace un análisis de cuáles son las fuentes de financiamiento para, digamos, la sobrevivencia o el desarrollo de las niñas y los niños, quién paga el desarrollo de una niña o un niño en las diferentes regiones, aquí no está por país, está por región. Y me sorprende encontrar que en América Latina el 60.8% de todo lo que necesita un niño o una niña para crecer y desarrollarse, lo paga la familia. Entonces, si no apoyamos a la familia, si la familia es pobre, si la familia no tiene acceso a servicios, si la familia no tiene cubiertos sus derechos económicos, sociales y culturales, la niñez, la adolescencia están condenados a la pobreza. En cambio, en la región de Europa, por ejemplo, hay una participación mucho más proporcional del Estado, participa en 33.9%, a diferencia de en América Latina que sólo hay una participación de 17.9% del financiamiento, esto puede ser tanto mediante apoyos sociales o entregas económicas directas, pero también a través de servicios que sean accesibles y que sean gratuitos o que sean de bajo costo. Y en Finlandia, que es la región o el país con mejor índice, resulta que el mayor porcentaje de financiamiento es por ayuda estatal, casi el 50% y la familia sólo tiene que soportar, digamos, esa carga o ese financiamiento en un 30.6%. Entonces, tal vez ahí está una de las claves principales de los retos que tenemos como país para ofrecer un mejor nivel de vida a las niñas y los niños. Como conclusiones de esta muy rápida intervención en aras del tiempo, quiero dejarles nada más a su consideración, que tenemos que privilegiar el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser escuchados, eso es súper importante. La política ya no debe de hacerse desde lo que yo con mi visión de adulto, pienso que es prioritario, pienso que es necesario. Un ejemplo muy rápido, muy bonito que tuvimos el año pasado, nosotros hicimos un consejo de niñas, niños y adolescentes de la CNDH sobre el derecho a la educación. Y más allá de lo que pudiéramos pensar, ¿saben cuál es la preocupación número uno de las niñas y los niños en el país respecto a la escuela? No sirven los baños, no sirven los servicios sanitarios. Les puedo asegurar que el 90% de las cartas, recibimos como 1.600 cartas de niños de todo el país, nos dijeron en mi escuela hay por lo menos uno o dos baños que nos sirve. Entonces, si volteamos la mirada y si escuchamos, será mucho más fácil comenzar a distribuir los recursos de otra manera. En segundo lugar, tenemos que tomar en cuenta el enfoque de ciclo de vida, tenemos que hacer políticas diferenciadas. Y sí, pues esto es más costoso porque a la hora de garantizar derechos tenemos que ver qué pasa con los niños en primera infancia, ahí hay que apoyar a las familias, qué pasa con los niños que ya están en edad escolar y darle otro tratamiento completamente diferente a los adolescentes. En tercer lugar, tenemos que enfocarnos en erradicar las desigualdades a lo largo de la vida, ya que si no tenemos una intervención rápida y no logramos que todas las niñas y los niños partan de la misma base, esas desigualdades se van a perpetuar. Y a veces hasta se convierten en pobreza generacional, entonces sí, de que naces pobre y tus hijos van a seguir siendo pobres. Entonces, tenemos que considerar que va a haber sectores de la población que necesitan, por supuesto, mucho más apoyo, pero también muchos más servicios. También necesitamos muchos recursos para infraestructura y personal suficiente y adecuado. Y aquí nuestro mayor reto es la calidad en los servicios de protección y restitución de derechos. Yo tengo muy buenas referencias de la Procuraduría del Estado de México, de hecho nosotros hemos trabajado porque nos llegan también muchos casos y le solicitamos su intervención, se hace la visita, la verdad, o sea, yo por lo menos por lo que he visto aquí del Estado de México, tienen una rápida intervención, pero no en todo el país es así. Entonces, hay que invertir en la Procuraduría, tiene que tener personal especializado, determinar cuál es el interés superior del niño, no lo puede hacer cualquier profesional. Entonces, tenemos que invertir en la capacitación del personal. Tenemos que trabajar en la transversalidad y con un enfoque integral, como ya lo mencionaban aquí, ya se acabó la era del a mí no me toca, esta no es mi competencia. Hoy estamos en la era de me tengo que coordinar con la Secretaría de Educación, con la Secretaría de Salud, con el CIPINA, con la Procuraduría, con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cuando tengo un asunto que involucra a una niña, niño, solo así vamos a poder brindar una atención integral. Y finalmente, muy importante, insisto, en la capacitación de personas servidoras públicas y en la sociedad trabajar para el cambio cultural, tan difícil que representa para nosotros los adultos reconocer que las niñas y niños tienen derechos. A veces es un poco aterrador como adulto pensar que se cede el poder, pero todo lo contrario, los derechos de las niñas y niños son absolutamente compatibles con los derechos que tienen los padres, que tienen los maestros. De hecho, como adultos tenemos la responsabilidad de guiarlos, de orientarlos, por supuesto, siempre sin violencia. Entonces, bueno, estas son algunas reflexiones rápidas que les quería compartir y que tienen que ver con los retos que como país nos enfrentamos para cumplir los derechos de la niñez y adolescencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada Cintia. Les pediría a los ponentes que nos ajustemos, por favor, al protocolo del tiempo, por respeto a todos los compañeros. Ahora me da un gusto presentar a la maestra Romina Contreras del Villar, que es maestra en Derecho por la Universidad de Anáhuac y actualmente estudia su doctorado en Administración Pública en la misma institución. Romina Contreras de Vargas es la presidenta del sistema municipal DIF, institución en la que se ha dado muestra de su gran vocación de servicio, siendo una de las primeras acciones de ella el renunciar al salario, convirtiéndose en la presidenta del DIF de Huizquilucán en no cobrar por gratificación de su labor. Desde este instituto ha impulsado enormes proyectos y programas al servicio de la población del municipio y de esta región del Estado de México, entre los que se destaca la construcción del Complejo Rosa Mística, que cuenta con un centro de rehabilitación e integración social CRIS, que ofrece atención médica, psicológica y terapias a las personas con discapacidad y a quienes temporalmente por diversos motivos sufrieron algún tipo de lesión. Un centro de atención integral contra las adicciones, cría, en el cual se internan pacientes para ser atendidos por un equipo multidisciplinario integrados por psicólogo, médico, psiquiatra, enfermera y trabajador social, acompañados del proceso de rehabilitación y reintegración al entorno familiar y a la sociedad. Una clínica y albergue para mujeres embarazadas, Mater Day, donde presta atención integral a adolescentes embarazadas y a mujeres mayores de edad para seguimiento de su embarazo y cuenta con atención médica, nutricional y psicológica, así como talleres para la preparación del parto. Un hospital, San Pío, que ofrece servicios de atención médica y de especialidad a todos los habitantes del municipio que acuden a este lugar. Un centro gerontológico que cuenta con instalaciones para ofrecer una atención integral a adultos mayores que sufren del abandono por parte de sus familiares. Un albergue infantil Renacer que otorga atención a niñas y a niños en situación jurídica vulnerable. En materia educativa, se atiende a más de 1.600 niñas y niños en 15 jardines de niños y 6 estancias infantiles, de esta forma se promueve el apoyo a las mujeres trabajadoras que necesitan un espacio digno para el cuidado de sus pequeños. Y también en otros cargos, tiene un reconocimiento de Mujer Poder 2019, de filántropa y es presidenta honoraria de la Cruz Roja de Whisky Luca desde el 2018 y fue galardonada con el premio Global Quality Gold en la categoría Élite en el sector gobierno. Muchísimas gracias, maestra Romina, es un gusto tenerla aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su atención, pues saludo con mucho cariño a la diputada Ingrid. Ingrid, de verdad, felicidades por hacer este tipo de foros, muchísimas gracias por la invitación. Diputadas, muchas gracias, gracias por hacer que se escuchen las voces, es de suma importancia el que se lleven a cabo este tipo de foros, de pláticas, de conferencias, porque necesitamos que se escuchen las voces en todas partes. La verdad es que la situación de la niñez en todo el país, pues es una situación de verdad alarmante, como escuchábamos al diputado decir que ocho de cada diez niños son violentados por sus familiares, esos son los tipos de datos que nosotros tenemos en caso de niños que son abusados. de verdad que estos niños se encuentran en una situación de indefensión muy importante, es decir, que son violentados por sus propios padres, por el padrastro, por el novio, la novia de alguno de los tutores, por los abuelos, por los tíos, por los primos. ¿Y qué sucede con estos niños que no tuvieron el privilegio de nacer en una familia en la cual exista la educación o existan los valores?, pues eso es lo que sucede, que están en una situación de indefensión. ¿Y qué es lo que se puede hacer al respecto? Pues esa es la responsabilidad precisamente de todos y cada uno de los servidores públicos, de nada sirven las palabras, de nada sirven las buenas intenciones y los lineamientos y demás de las conferencias, de los foros, si no tomamos acciones en contra de esta situación. Ahora que nos encontramos aquí en este recinto y estamos con nuestros legisladores, de verdad yo les pido que luchen por lograr un mayor presupuesto para el sistema judicial, que es ahí precisamente donde se encuentran muchas de las fallas, tenemos que hacer valer ese estado de derecho en la cual los niños se encuentren protegidos por estas normas, por estas leyes, que las acciones del Ministerio Público sean expeditas y de esta manera poder lograr que se respeten los derechos de todos y cada uno de los niños. Les puedo platicar que nosotros en Whiskylucan tenemos un albergue temporal, se llama Renacer, esta es de reciente creación, en el cual recibimos a niños de todo el estado, nos lo remite el Ministerio Público y estas historias de niños pues son desgarradoras, sé que tenemos el tiempo contado pero les puedo decir que de verdad son muy crudas. Entonces estos niños pues precisamente han sido violentados por su familia y qué es lo que necesitamos, necesitamos buscarles un nuevo hogar, si se puede, se necesita por supuesto tener esta voluntad política por parte de todos y cada uno de los servidores, se necesita un compromiso, un compromiso con México. La verdad es que se busca el buscar, el tener una sociedad sana, necesitamos fortalecer los núcleos familiares y necesitamos también hacer valer estas leyes. Nosotros a través de este albergue pues le damos ese cuidado que no tuvieron en sus casas, les damos pues toda la protección y todo el amor a los niños que llegan a este albergue, recientemente hemos sido certificados por el DIF del Estado de México para poder dar en adopción a todos y cada uno de estos niños. definitivamente necesitamos que los municipios se sumen, en un estado que tiene 125 municipios son muy pocos los que tienen un albergue de este tipo, los niños sí se encuentran en un estado de indefensión alarmante, es tarde ya para educar a la sociedad, son padres que vienen de muchísimos vicios, entonces qué es lo que podemos hacer hoy en día, necesitamos sacar a esos niños de esas familias que los están violentando, por supuesto hay que levantar denuncias, hay que perseguir a estos delincuentes y que reciban una sanción para que de esta manera pues los mismos abusadores se den cuenta que sí existen las leyes en México, que sí se aplican y que sí hay consecuencias. También platicarles que cuando se quiere lograr un cambio y cuando se quiera hacer la diferencia, se puede. Hemos visto en este albergue que se han reintegrado los niños a muchas familias, además a través de consultas psicológicas, a través del deporte, los niños están estudiando en instituciones escolares, los tenemos en unas escuelas privadas, en otras públicas y además reciben toda la atención médica, psicológica para tratar de aligerar esta carga de emociones tan grande que tienen. ¿Y por qué se dan tantos casos de abuso infantil en México? Pues definitivamente es por la falta de aplicación de las leyes, es por eso legisladores que los invito a fortalecer nuestro sistema judicial para que sí se logre un cambio, porque de nada sirve que sumemos todos estos esfuerzos, si tenemos un sistema judicial que no se da abasto, esa es la realidad, a veces se encuentran con una carga de trabajo muy fuerte, si necesitamos mucho más presupuesto para combatir este tema. Y bueno, pues nosotros desde Whisky Lucan también nos hemos sumado a crear más instituciones en favor de la niñez y de la protección de los niños, tenemos además de Renacer el primer albergue, que funciona también como una estancia infantil, en donde damos atención a los niños con una discapacidad severa, es decir, niños que no son aceptados en ninguna escuela primaria, ningún centro de atención múltiple, mucho menos en un jardín de niños, secundaria y demás, y aquí se les da una atención integral por ocho horas y en este tiempo pues sus papás también tienen el tiempo de realizar otro tipo de actividades. Creamos la clínica Mater Dei, en donde se da atención a todas las madres adolescentes y también cuenta con un albergue con la finalidad, por supuesto, de defender la vida. Y tenemos el primer también, Cris en Whisky Lucan, no existía, es un centro de rehabilitación e integración social para todas las personas que cuentan con discapacidad. En el 2019 pues otorgamos casi 300 mil servicios, también contamos con un cría, en el cual pues tratamos de eliminar estos vicios que se presentan en la sociedad a través de la drogadicción y el alcoholismo, es decir, todo es una cadena, desgraciadamente pues los niños son las víctimas, necesitamos además de concientizar a la sociedad, pues necesitamos la protección de estos niños. Entonces pues yo sí los invito a que tengan ese compromiso, a que luchemos por nuestra niñez, nosotros que somos servidores públicos, tenemos una gran responsabilidad, porque si los papás y estos niños nacen en una familia en la que los papás desgraciadamente también sufrieron abusos y no tienen el derecho a la escuela, por supuesto que ninguno de los que yo he recibido asistían a la escuela y demás, pues sí démonos a la tarea de crear más instituciones, más albergues, de fortalecer nuestro sistema por parte de la protección a los niños y niñas y adolescentes del Estado de México, es decir, darles más apoyo, más presupuesto para que ellos se puedan desplazar a las distintas comunidades y lograr rescatar a todos estos niños que son violentados. Yo les puedo decir que si se quiere, se puede y si existe ese compromiso con la sociedad y con la niñez, se logran muchos cambios. Pues muchísimas gracias a todos. Bueno, en el siguiente punto, bueno primero que nada agradecerle a la maestra Romina y a todas las panelistas por decirnos las acciones que ellas han visto en su experiencia profesional y pues ahora vamos a pasar a dar la relatoría general, el cual va a ser la compañera exdiputada federal, el cual va a ser el uso de la voz y posteriormente van a ser preguntas y respuestas o solo la relatoría. Dos preguntas, tres preguntas. Ok, bueno, gracias y pasamos a darle el uso de la voz. Gracias, buenos días a todos ustedes. Primeramente agradecerles a todos ustedes que están aquí presentes porque de nada sirve querer hacer un foro y cambiar un chip en la conciencia de todos, a conjuntar esfuerzos si no estamos aquí presentes. Gracias, amiga, por tu compromiso, diputada, por tu apoyo, por la suma, algo tan importante, porque no podemos hablar de corrupción, a cambios de corrupción, no podemos hablar de otras cosas en beneficio del Estado o del país, si no empezamos por aquellos que el día de mañana, en donde estén, tendrán mucho que aportarnos en positivo si nosotros les damos las herramientas. Agradezco a todos los diputados también que abrieron en conjunto contigo para que esto hiciera posible. Gracias por invitarme, gracias a todos los panelistas por toda la información que nos llevamos hoy. La relatoría del panel en situación de la niñez en México, siendo las 10 con 18 horas del día 15 de enero del 2020, se dio inicio al primer panel sobre la situación de la niñez en México, que tuvo como objetivo analizar el Estado en el que viven actualmente las niñas, niños y adolescentes en México y en nuestro Estado, que servirá como marco general para analizar a mayor profundidad los temas posteriores. La licenciada Olga María Esquivel Hernández mencionaba, secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, la necesidad de visibilizar en un sector de la población que no es visible a la niñez para un conjunto, construir todos desde casa, retomando que los legisladores pueden hacer mucho por la niñez mexiquense, en una entidad en donde dos son lastimados de manera brutal en el Estado de México como medida correccional, en donde implica golpes, quemaduras, fracturas, entre otras cosas más mencionadas. A pesar de que 94 de los 125 municipios del Estado de México cuentan con un sistema de protección a la niñez municipal, los sistemas de la niñez disciplina son necesarios para mejorar las acciones de coordinación de las instituciones con las que participan. Hizo también hincapié en que los municipios son la primera parte del eslabón en el que cuentan los niños para solventar sus problemáticas. propuso que la necesidad de evitar prejuicios y romper paradigmas como el caso de la religión y la afiliación política, respetar, promover, proteger los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, es donde debemos participar autoridades, escuela, padres, tutores, cuidadores y seguir trabajando en acciones que eviten tragedias derivadas de actos de omisión. Adicionalmente, la licenciada Cintia González Tellez Guirón, coordinadora del programa sobre asuntos de la niñez y la familia en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, expuso la promoción y difusión de los derechos de los niños, reconoció que en el Estado de México existen importantes avances como la ley local de la niñez y la construcción de los Sipinas, pero hace falta tener mayor participación de la niñez para poder resolver sus necesidades más prioritarias. Comentó que el estudio Índice de Derechos de la Niñez Mexicana del INEGI demuestra que en México se incumplen con los derechos de los niños a pesar de contar con un marco jurídico amplio, lo que nos permite que puedan materializarse en acciones que beneficien a los niños. Además, permiten profundas desigualdades entre las entidades federativas al existir estados con amplia cobertura de las necesidades de los niños, mientras que otros como Chiapas o Oaxaca, los niños se enfrentan a mayores riesgos. Concluyó que es necesario privilegiar el derecho de los niños a ser escuchados y construir desde su visión y no la de los adultos, a hacer políticas diferenciables en donde se genere una atención única e integral a cada niño y adolescente, invertir en recursos, infraestructura y personal a través de la transversalidad y la coordinación para brindar una atención integral, trabajar con un cambio de cultura para reconocer que las niñas y niños tienen derechos. Así mismo comentaba la licenciada Romina, también de la necesidad de dar apoyo a la parte judicial, de nada sirve la ley, la ley es letra muerta si esta ley no se ejerce, de nada sirve el apoyo de legisladores junto con el Ejecutivo si estas no se ejecutan. Y también invito a que se haga un protocolo de actuación en conjunto por mi parte, para que todas las áreas puedan tener una coordinación, porque creo que los niños son los que al final son los que tienen que enfrentar solo cualquier situación a la que se les haya enfrentado. Y siendo que casi siempre las personas que están cercanas a ellos son los que están maltratando o abusando de ellos mismos, necesitamos darle el apoyo a través de ellos para que no sean revictimizados y tengan certeza de que no solamente serán escuchados, sino que serán protegidos y podrán ser reinstalados de nuevo socialmente. Enhorabuena, muchas gracias. Pues muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a este gran foro. Damos la más cordial bienvenida a esta Casa del Pueblo, a los especialistas, miembros de organizaciones de la sociedad civil, académicos, titulares de dependencias de gobierno y ciudadanos que nos acompañan. A este foro, situación de la niñez en el Estado de México respecto al abuso sexual, maltrato, cáncer e inclusión educativa. Son considerados niñas y niños quienes se encuentran en edades de 0 a 11 años y adolescentes a los que tienen de 12 a 17 años. Es a estos grupos de edad de la población del Estado de México a los cuales se enfoca este foro. La importancia de analizar su situación en el Estado se debe principalmente a que son el grupo más vulnerable de la sociedad, ya que no cuentan con los medios o mecanismos que les permitan protegerse a sí mismos. Por lo tanto, es de vital importancia visibilizar aquellas situaciones que vulneran al buen desarrollo y promover su atención de manera especial. El día de hoy analizaremos su situación a partir de tres aspectos. El primero, referente al maltrato o agresiones sexuales a menores de edad debido al incremento de casos en el Estado de México, que de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los diferentes mecanismos que existen, ocho de cada diez abusos sexuales contra niñas, niños y adolescentes son cometidos por sus familiares. Es decir, ocurren en espacios donde las víctimas no tienen voz y eso es un estímulo para cometer el delito. Uno de cada diez crímenes cometidos contra menores de edad recibe una sentencia y en los últimos tres años las agresiones sexuales contra menores de edad se incrementaron en un 39%. Como segundo tema, abordaremos el cáncer infantil. Como problema de salud pública, la Organización Mundial de la Salud señala que el cáncer es una de las principales causas de mortalidad entre niños y adolescentes en todo el mundo y las acciones para disminuir las defunciones infantiles a través de diagnósticos tempranos y acceso oportuno al tratamiento aún es deficiente. Se estima que en México se presentan entre 5 y 6 mil casos nuevos al año de menores de 18 años y se estima que la mitad van a perder la vida debido a que no podrán tener un diagnóstico oportuno. Cabe destacar que dicha enfermedad cobra cerca de 2 mil vidas anuales de acuerdo al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia. Como tercer punto, abordaremos la educación inclusiva como mecanismo que elimine las barreras que limitan el aprendizaje o participación de personas con alguna discapacidad en la educación cuando un niño o niña abandona la escuela en la educación preescolar y en la educación primaria. La inasistencia está relacionada con el hecho de tener una discapacidad. Esto de acuerdo al informe anual de México UNICEF 2018 siendo la limitante con mayor número de casos reportados la de caminar o moverse seguido por la de hablar o comunicarse y la de ver. Agradezco a todos y a cada uno su interés y asistencia a dicho evento. Agradezco la participación del diputado Miguel Zámano Peralta coordinador del Grupo Parlamentario del PRI. Muchísimas gracias diputado por acompañarnos. Agradezco la participación y la presencia de la maestra Romina Contreras Carrasco presidenta del sistema municipal DIP de Whisky Luca. A la licenciada Mariana Arámbula Meléndez ex diputada federal y especialista en asuntos de la niñez. A la licenciada Olga María Esquivel Hernández secretaria ejecutiva del sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes del Estado de México. Al diputado René Rodríguez presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales. Al licenciado Francisco Vázquez secretario del Ayuntamiento de Toluca. Muchas gracias por su presencia. A la diputada Alicia Mercado Moreno presidenta de la Comisión de Atención de Grupos Vulnerables. Muchas gracias diputada. A la diputada Lili Urbina Salazar miembro de las Comisiones de Derechos Humanos Atención a Grupos Vulnerables Participación Ciudadana Familia y Desarrollo Humano. Muchas gracias. A la diputada Lorena Marín presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana. Muchas gracias diputada por acompañarnos. Y a mi querida compañera diputada Brenda Escamilla-Sámano presidenta de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Muchas gracias. pues si me lo permiten nos ponemos de pie y siendo las 10 horas con 35 minutos damos por inaugurado los trabajos de este foro. Muchas gracias. Y a continuación les damos la palabra a la diputada Alicia Mercado Moreno quien explicará la dinámica del foro. Buenos días a todos los asistentes a este foro. Situación de la niñez en el Estado de México respecto al abuso sexual, maltrato, cáncer e inclusión educativa. El presente foro estará dividido en cuatro paneles donde se analizará las situaciones y problemáticas que enfrentan las niñas, niños y adolescentes en nuestro Estado. Así como las propuestas que como ciudadanos, autoridades y asociaciones civiles podemos generar para el mejor desarrollo de nuestra niñez en el Estado de México. Panel 1. Situación de la niñez en México. Panel 2. Maltrato y abuso infantil. Panel 3. Cáncer infantil. Y panel 4. Educación educativa. Al inicio de cada uno de los paneles contaremos con la participación de un compañero diputado quien dará un mensaje introductorio del panel. Posteriormente, el moderador presentará a las personas panelistas y semblanza curricular. Asimismo, se indicará el uso de la palabra a cada panelista que encontrará con nueve minutos para realizar su intervención. Una vez concluida la participación de los ponentes en los cuatro paneles, se abrirá un periodo de preguntas y respuestas con duración de veinte minutos. Aquellas personas que deseen participar deberán levantar su mano y el personal de apoyo les brindará un micrófono. La pregunta deberá ser clara e indicar a qué panelista va dirigida. El panelista contestará las preguntas en un lapso no mayor de dos minutos. Las participaciones del público seguirán el orden que el moderador determine. Una vez concluida la sesión de preguntas y respuestas, la clausura del foro quedará a cargo del diputado Anuar Azar Figueroa, coordinador del grupo parlamentario del PAN. Queda la diputada Lili Urbina Salazar quien dará la presentación de los moderadores. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. El foro de situación de la niñez en el Estado de México respecto al abuso sexual, maltrato, cáncer e inclusión educativa busca generar un diálogo sobre el estado de bienestar de los niños, niñas y adolescentes, salud, la educación, la protección y la seguridad. Además, este foro busca analizar las tareas pendientes en la búsqueda por reducir las brechas existentes y asegurar que los programas y servicios que reciben por parte del Estado resulten eficientes y de calidad. Es por ello que las compañeras y compañeros diputados que participan como moderadores guiarán la plenaria y facilitarán a los panelistas la oportunidad para realizar los valiosos aportes y llegar a sus propias conclusiones. El moderador podrá complementar la información y ofrecer puntos de vista para reflexión del grupo y por lo tanto… Gracias. En el panel número uno, situación de la niñez en México, se llevará a cabo una revisión del estado en el que viven actualmente las niñas, niños y adolescentes en México y especialmente nuestra entidad que servirá como un marco general para poder analizar a mayor profundidad los temas posteriores. Este panel estará moderado por mi compañera diputada Brenda Escamilla Sámano, presidenta de la Comisión de Transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y combate a la corrupción. En el panel número dos, maltrato y abuso infantil, tendrá por objetivo visibilizar las distintas formas de abuso y violencia que sufre la infancia en México y en nuestro estado, conocer sobre los niveles de aumento exponencial de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes y las diferentes acciones impulsadas desde el gobierno y la sociedad civil para erradicar la violencia y fortalecer su protección, en el cual será moderado por mi compañero el diputado José Antonio García García, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano. El panel número tres, cáncer infantil, cumplirá el objetivo de buscar y generar soluciones para que todos los niños, niñas y adolescentes con este tipo de padecimientos pueda acceder a un tratamiento accesible y de calidad. Los trabajos de este panel estarán conducidos por mi compañero el diputado Javier González Cepeda, miembro de las Comisiones de Desarrollo Urbano, Seguridad Pública y Tránsito, Protección Civil, Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, entre otras. Gracias. Y por último, en el panel número cuatro, Educación Inclusiva, analizará el estado de la actual Política de Educación Inclusiva y explorará las diversas acciones a realizar para fortalecerla, en donde todas las niñas, niños y adolescentes de nuestro Estado tengan cabida sin importar si se da cuenta con alguna aptitud sobresaliente o discapacidad, en el cual será moderado por mi compañero el diputado René Alfonso Rodríguez Llanes, Presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales. Es cuanto. Buenos días a todas y a todos. Entonces, empezaremos con el panel número uno. Le damos la bienvenida a la licenciada Olga María Esquivel Hernández y pasaré a leer su semblanza y también pues el diputado Miguel Sámono Peralta, él va a dar el mensaje introductorio. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes, compañeras, compañeros legisladores, distinguidos panelistas, representantes de los medios de comunicación y público que nos acompaña. Sean todos bienvenidos. Agradezco la amable invitación para participar en la presentación del primer panel del foro sobre la situación de la niñez en el Estado de México respecto al abuso sexual, maltrato, cáncer e inclusión educativa. Según datos del Inegi, los niños de entre cero y catorce años de edad representan casi el 30% de la población nacional y estatal. Estos datos revelan revelan que somos un país y una entidad con un gran potencial en las nuevas generaciones. Por ello, resulta indispensable fortalecer los instrumentos legales y las políticas públicas tendientes a garantizar los derechos de la niñez. Recordemos que los niños son el activo más importante de cualquier sociedad porque ellos son la principal motivación para construir un mejor futuro. En consecuencia, el acceso a una infancia plena debe ser un tema prioritario dentro de la agenda pública por tratarse de un derecho humano fundamental y de gran relevancia para la sociedad. por ello, celebro la realización de este panel donde se abordará desde diferentes perspectivas el tema de la situación de la niñez en México. Sin duda, la información y opiniones que habrán de compartirnos los panelistas nos proporcionarán mayores elementos para perfeccionar el marco jurídico y promover acciones adicionales que les permitan a las niñas y a los niños mexiquenses crecer en un entorno estable, seguro y donde se puedan desarrollar todo, todo su potencial. Recordemos que en palabras del expresidente norteamericano John F. Kennedy, los niños son el recurso más importante del mundo y la mejor esperanza para el futuro. Por su atención, muchas gracias. Ahora sí, vamos a dar paso a nuestra primera ponente que es la licenciada Olga María Esquivel Hernández, secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México. Su formación académica es licenciada en comunicación por la Universidad Iberoamericana. La experiencia en el sector público ha sido diputada federal por el Distrito 40 en el Estado de México 2015-2018, presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral para la Familia de Sina-Cantepec 2013-2015, directora de calidad ISO 9001-2008 del Gobierno del Estado de México 2011-2012, líder de proyecto del Sistema de Automatización de Escalafón del Gobierno del Estado de México 2010-2011, experiencia partidista, candidata diputada local por el Distrito 36 de Sina-Cantepec y Toluca en 2018, consejera política nacional del PRI desde el 2017 hasta la actualidad, coordinadora regional de la Quinta Circunscripción del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento Territorial del PRI 2017 hasta la actualidad, otros, es consultora de comunicación interna del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense 2009, presidenta del Rotario Internacional Club de Toluca Suroeste 2008-2009, asistente de producción del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense 2002-2007, le damos la cordial bienvenida a la licenciada Olga y le damos el uso de la voz. Muy bien, pues muy buenos días a todas y a todos ustedes, con el agrado de responder a la convocatoria de la diputada Ingrid Chemelensky, muchas gracias por esta invitación, porque sin duda eventos como este le dan visibilidad a un sector de la población que lastimosamente aún no es digamos tan visible ni tan fácil de abordar las problemáticas que aquejan este sector de la población debido a distintas barreras sociales, culturales, prejuicios que muchas veces nos cuesta trabajo a todas y a todos en todos los niveles, el poder enfrentarnos a poder plasmar pues la realidad, a partir de ello poder dibujar cuál es la prospectiva y poner manos a la obra. Entonces, bueno, pues me siento muy honrada de estar el día de hoy aquí con ustedes en representación del gobierno del Estado de México y bueno, pues sin duda iniciaremos con los datos que traigo el día de hoy, pero también quisiera, si me lo permiten, que pudiéramos tener alguna interacción. ¿Por qué es importante esto? Porque el día de hoy veo que hay muchos hombres, muchas mujeres y también hay algunos niños por aquí presentes que creo que vale mucho la pena que cada uno de nosotros podamos cada vez más escuchar a niñas y niños desde el hogar y yo estoy segura que todos los que estamos aquí tenemos hijos, sobrinos, primos, etcétera y muy pocas veces nos damos el tiempo de platicar con ellos. Entonces, bueno, con los hechos que vivimos la semana pasada, el día viernes en Torreón Coahuila y los otros presentados años anteriores en Monterrey, etcétera, que estos a lo mejor son los más mediáticos, pero que sin duda acontecimientos trágicos suceden día con día para ese sector de la población, creo que vale mucho la pena el cuestionarnos de manera individual si cada uno y cada una estamos haciendo lo que deberíamos de estar haciendo para nuestra niñez. Los asuntos de la niñez no son sólo asuntos de papá y mamá, tampoco son asuntos sólo de los abuelos o de los cuidadores o de los tutores y tampoco son sólo asuntos de los gobiernos ni tampoco son sólo asuntos de la sociedad civil. Son asuntos que nos corresponden a todas y a todos, que si cada uno desde nuestro primer círculo empezamos a cambiar la forma en la que nos referimos y la forma en la que actuamos con niñas, niños y adolescentes en nuestro entorno, seguramente la sociedad será una mejor sociedad y podremos ir construyendo mejores ciudadanos desde el hogar. Esto no quiere decir que le quitemos o le restemos responsabilidad a otros actores. En el caso de este sector de la población, mucha de la responsabilidad también recae en los docentes frente a grupo, a las autoridades educativas, en los sistemas municipales, DIF, en las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes, recae en la propia Fiscalía General de Justicia. Creo que hay muchos actores importantes y relevantes que tienen grandes responsabilidades para este sector de la población, pero que también no son los únicos que pueden participar para mejorar las condiciones de niñas, niños y adolescentes, principalmente en el Estado de México. Para hablar de niñez y de adolescencia, también es importante que no a lo mejor pensemos que en el Estado de México vivimos las situaciones más trágicas, porque lastimosamente las cifras nos dicen que en todo el país estamos prácticamente igual. Entonces, no se trata de competir, sino más bien de poner manos a la obra lo más pronto posible y hoy que estamos en la Cámara de Diputados, creo que los legisladores y las legisladoras pueden hacer mucho por la niñez y por la adolescencia mexiquense, como se dice coloquialmente, pues sembrar su granito de arena y ver resultados de manera inmediata, que creo que es lo que más nos preocupa y nos ocupa a quienes estamos el día de hoy presentes en este lugar. Bueno, pues para platicarles a grandes rasgos, el día de hoy se cuenta con un sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes a nivel nacional, a nivel estatal y en 94 de los 125 municipios del Estado de México. Estos sistemas municipales son órganos colegiados similares, digamos, a una comisión edilicia en los municipios en la que participan integrantes de Cabildo, participan integrantes de las administraciones municipales y preside el alcalde o la alcaldesa y el secretario o secretaria del ayuntamiento, son los secretarios técnicos o secretarios ejecutivos de los SIPINAS. Entonces, como tal, el SIPINA es un órgano colegiado, es un sistema y es una labor que realizan muchas personas, no es solamente una oficina. Entonces, esto implica el compromiso de muchas áreas y de muchos actores relevantes para que entre todos hagamos un gran equipo. ¿Por qué me refiero especialmente a los municipios? Porque según la ley de niñas, niños y adolescentes del Estado de México, son las autoridades de primer contacto, quienes tienen obviamente sí la cercanía con la población, quienes conocen puntualmente a veces hasta los nombres, las condiciones de la familia, conocen a lo mejor otros factores sociales o comunitarios que puedan ayudarles a dar una mejor atención a niñas, niños y adolescentes que así lo requieren y sobre todo también es el primer eslabón con el que niñas, niños y adolescentes pueden contar para poder ir atendiendo sus problemáticas. Afortunadamente, pues la cultura de la denuncia ha ido creciendo y creo que eso es muy relevante porque sin denuncia la autoridad difícilmente podría hacer su trabajo, lo que todavía tenemos como un reto es que la denuncia aún sea mayor, ¿por qué? Porque hay muchos actos que efectivamente quedan en la impunidad pero inicia desde el hogar, desde que en el hogar se solapa y se permite que no se haga una denuncia sea a una autoridad administrativa o en el ministerio público. entonces hablaba yo al principio de evitar los prejuicios, de romper paradigmas, de a lo mejor quitarnos una venda de los ojos que nos va a costar mucho trabajo como el caso a lo mejor de la religión, como el caso a lo mejor de la afiliación política y que en estas situaciones yo quisiera decirles que pues los niños no son de nadie, los niños simplemente son seres humanos y lo que nos corresponde es respetar sus derechos humanos, promoverlos, protegerlos y restituirlos en el caso de que estos sean vulnerados o violados. Entonces, bueno, pues el compromiso del gobierno del estado por supuesto es el poder promover políticas públicas que logren este gran objetivo pero no será posible sin la ayuda por supuesto de los legisladores y las legisladoras, tampoco será posible sin el apoyo de otros o a lo mejor organismos autónomos, de sociedad civil y por supuesto tampoco podría ser posible sin el gran apoyo de padres, madres y tutores y cuidadores. Entonces, esto es una labor de todos, es una labor de todas y creo que la gran responsabilidad de cada uno de nosotros desde nuestro primer círculo familiar es pues muy grande porque si desde casa no iniciamos difícilmente podremos esperar que la sociedad nos pueda responder de una manera positiva. Dentro de las cifras la verdad es que ya nos dieron en la introducción algunas cifras que son relevantes de conocer, otras tantas y podríamos a lo mejor avanzar en la cuestión de las lesiones, hablaban de embarazo adolescente, se habló de agresión sexual, se habló incluso, no se habló de pobreza pero más del 50% o alrededor del 50% de la población de niñas, niños y adolescentes vive en condiciones de pobreza en todo el país, en el estado la cifra es la misma y otra, les decía de las lesiones, es que el 40% de niñas, niños y adolescentes entre los 0 y los 17 años han llegado hasta un hospital para una atención provocada por lesiones, esto quiere decir que casi uno de cada dos niñas, niños y adolescentes en el estado de México son lastimados de manera brutal, no estamos hablando de un jalón de orejas, no estamos hablando de una nalgada, de un manazo, sino estamos hablando de fracturas, quemaduras, golpes, traumatismos, etcétera y creo que esto pues no nos puede alegrar a nadie y a lo mejor alguien dirá bueno pues en mi familia a mis hijos no les pego, a lo mejor yo nunca he visto un niño que lo hayan llevado a un hospital por una lesión, sí, sí, porque puede suceder, pero entonces quiere decir que hay cerca de dos millones de niñas, niños y adolescentes en el estado de México que de manera repetida acuden al hospital por lesiones, entonces estas cifras la verdad es que no nos alegran a nadie, tenemos mucho que hacer, sí, tenemos que levantar la voz, tenemos que poner estos temas no sólo en la agenda pública, sino también en la mediática y también en la agenda política y que no podemos permitir que sigan pasando tantas tragedias por omisión o por pensar que estos temas le corresponde atenderlos únicamente a papá o a mamá o que solamente el gobierno tiene que hacer algo para resolver el problema, porque si seguimos pensando de esta manera pues la verdad es que difícilmente veremos un resultado positivo y yo creo que a nadie nos gustaría que nuestras hijas, nuestros hijos estén en una situación de alguna problemática porque entonces sí, coloquialmente se dice bueno pues a lo mejor por mis hijos muevo cielo, mar y tierra y por qué no movemos cielo, mar y tierra por todos los demás. muchas gracias. Bueno, 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 ahora le damos la bienvenida a la licenciada Cintia González Telles, coordinadora del programa sobre asuntos de la niñez y la familia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, su formación académica tiene un máster en Derechos Humanos y Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica por la Universidad de Alcalá en España, especialidad de Derecho Internacional Público por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, experiencia en el sector público, fue subdirectora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el 2016, jefe de Departamento del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia del 2009 al 2011 y otras actividades, fue docente en Derecho en el 2015 y fue socia fundadora del ejercicio independiente de la profesión del 2011 al 2015, bienvenida, licenciada y les damos el uso de la voz. a la voz. Y les damos Gracias.